¿Qué pasa monete? Muy buenas a todos. Pues nada chicos, hoy vamos a abrir esta Dragon Brawl, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar por quitar esto y esto tal cual así. Y nada, vamos a sacar los sobres y vamos a ver si nos salen las cosas con cremita. Vamos a ver por aquí, quitamos la caja, sobres y nada chicos, ahí tenéis el líder que viene por aquí, el Befetta. Vamos a empezar con el primer sobre. Vamos a ver. Willis, Piccolo, Tronoa, Goku, Towa, Oracle, Giryu, Iriri, Tarara y una Rare del Vegeta y King Vegeta. Ahí está chicos, vale. Una Rare por aquí. Vamos con el siguiente sobre. Y aquí tienen que salir Piccolo, Ultra Instinctos, Cosas Heavis, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a ver, sale por aquí, un Kumon de Towa y un Goku, este para sacar el Víctor Strike o lo del Torneo del Poder. Vamos a dejarlo por aquí. También están las cartas estas que se combinan, que son muy buenas. Están el Goku, este azul, luego también el negro, es muy bueno. Mira por aquí. Muy buena ese también, esto es dinero. Make my money, bitch. Make my money, bitch. ¡Bechita! ¡Bechita! Vamos a ver ahí. Y Zacatruz, una Rare de Hercules y Boo. Ahí va, bien. Ahí va de loco. Y nada. Esto va a ir rapidito. ¡Beseita! SeHuntos. Sigue siendo buenísima. Rulli. Piccolo, Piccolo. ¡Oh, Piccolo! ¡Oh, Piccolo! ¡Ah, dinero! Bueno chicos, esto parece que ya es producente Un Kumun de Pilaf Y ese tipo Y nada Esto va muy rápido Muy rápido Muy rápido Una rara de Chelai Y un Kumun de Segoku Intromisión, tiene mucha suerte ¡Wow! ¡Un topo! ¡Pum! 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 Está bien, está bien La verdad es que ya Con un Piccolo ya está Sí, con un Piccolo y un Kimmeceta está bien ¡Joder! Está bien Está bien, está rentado ¿A dónde sale un jugador de 130 euros, loco? Este Esta persona que habla por aquí es tu amigo ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasan, eh? Soy fan aférrimo de los Bubus Yo de Bubi Yo de los Bubus Nunca me he montado un mazo en realidad hasta el final de Bubu De Bubu... Bueno, sí Y ahí está Un Vegita Rare No sé qué mierda hace esto Pero bueno Seguramente que esté caro Todo es caro aquí Todo es caro, macho Todo, todo es caro Todo es caro No lo entiendo ¿Qué pasa en esta colección? ¿Qué pasa en esta colección? ¿Por qué es tan caro? Comprar los cajas de esto Vale Ese no es caro Una puta mierda Es una puta mierda Vamos a ver Y pum Una SR de Y también va Y nada chicos Vamos a por el sobre Número 12 No está habiendo Mala apertura La verdad Vamos a ver Y bueno Esta es buena Buena Rare El Champa Y el El Bills Ese Goku Ese Goku El negro ¿Cómo se llaman Las cartas estas Que están así juntadas Tío Esta mira Me ha faltado Para el playset De lujo Quiero cartas Colinqueadas De esas No sé cómo se llaman ¿De qué? Las cartas Que hacen link Esas ¿Cómo se llaman? Eh... ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Esa es buena Ese... Ese es bueno Ese es bueno Pudiera ser mejor Pero ese es bueno Son parejas de cartas ¿No? Yo las llamo Colin O yo qué sé Lindi Oye Como los Yugi Tío Pues ahí Se echan piña Mola Mola Esta heavy Esta colección Esta colección Está muy guapa A mí no me gusta mucho Por el tema De las reprins Pero por suerte No me está pegando Mucha reprins Vamos Una secret Un beat here strike La peor La peor rare De todas Caquita 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 Tracatrá 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 Uh, estás buena Espérate Y... ¡Pum! Un cava Venga, bien Me gusta el cava Lo veo útil 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 Está muy intensa la apertura La verdad Muy buena esta carta Muy buenísima Y... ¡Para! 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 ¡Vaya caca! ¡De 21! Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué caca es esta? ¡Dios! Bueno, después de un picolo Y un vegetal Me lo puedo cejar ¡Dios! Yo me quejo siempre Ahí, ahí Venga Ototo no estaría mal ¿Eh? Con realidad ¡Pico ahora! ¡Ah! ¡Uf! La mejor rare De la colección ¡Uf! Va ¡Para que atar! ¡Uf! Esta se ve golos Aquí ¿Qué pasa? ¡Para que atar! Tengo los tres Cortados aquí Perfecto Tiki 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 30 euros de mono ¡Uf! ¿Y el otro? ¿Eh? Yo quiero el otro El otro El otro es los 60 ¿El que entra por dos? Yo creo que esto Ya está Está hecho ¿No? Madre mía Pedazo de apertura Pedazo de cajote Pedazo de cajote Y ¡Pum! ¡Pah! Goku siempre está conmigo Joder Siempre está conmigo Vamos a ver ahí Y una rara de build No sé qué mierda hace Solamente de saldas Esa Para el destino Ya vi El bueno Pero es Por favor Dos sobres La buena reprint Por aquí Un compi De Dragon Ball Y el último sobre El último sobre va a ser U-ta-ti-pa Bueno Podría ser un igual Bueno Está bien Me gusta Me gusta Me gusta Así que nada chicos Este ha sido Mi picking Tracata Tracata Básicamente Lo reduzco en esto Y Y Tenía algo más por aquí Que era bueno Y esto de aquí O sea que Ahí lo tenéis ¿Vale? Ese sería mi picking Del bueno Así que nada Muchas gracias Like y suscribiros ¡Pah!